La mayoría de estas enfermedades tienen que ver con nuestra experiencia de la vida. Y no solo con nuestra experiencia, sino con nuestra interpretación de la vida. En Supergenes dices que somos usuarios de nuestros genes y nuestro cerebro. ¿Puedes explicarlo? Sí, claro. Cada experiencia que tenemos, esta experiencia que estamos teniendo ahora mismo, hablando, mirando este escenario hermoso, el océano que podemos ver afuera, esta es una experiencia perceptiva. Al mismo tiempo puedes tener una experiencia mental de pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. ¿Dónde está sucediendo esa experiencia? La respuesta simple es que está sucediendo en la conciencia. ¿Dónde está esa conciencia? Es una pregunta muy difícil de responder. A nivel científico se llama problema difícil de la conciencia. La conciencia no tiene forma. La materia no tiene forma. Tu cerebro tiene forma. Tu cuerpo tiene forma. Tus pantalones tienen forma. Este micrófono tiene forma. Todo tiene forma. Pero donde esta experiencia está sucediendo, lo que llamamos conciencia, no tiene forma. Lo que quiere decir que no se ubica en un espacio-tiempo. Por lo tanto, algunos de nosotros creemos que la conciencia no está en el espacio-tiempo que se proyecta como el cuerpo y como el universo. El cuerpo tiene un cerebro, que es parte de esa proyección. Los genes crean el cuerpo. ¿Sabes? Como tus padres vuelven de ese picnic y no conciben fertilizando un huevo. Eso es una forma. Pero la experiencia no sucede en el reino de la forma. Sucede en una dimensión amorfa, en la conciencia que eres tú. Lo que vemos son los genes que crean el cerebro y el cuerpo. Y estos toman forma a través de la experiencia. Los genes son el reservorio de las experiencias de nuestros padres y antepasados. Y si vamos más atrás, de el comienzo de la vida. Todo eso es una actividad de la conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, sentimiento, entendimiento, percepción, relación personal, interacción social, entorno, cada bocado de chocolate o cualquier otra cosa que hagas con el cuerpo. Dormir mucho o poco, estar o no estar estresado. Todo eso modula la actividad de los genes. Incluso este momento. Comer, respirar, digerir, metabolizar, eliminar, todo el mundo de experiencias sensoriales, oído, tacto, vista, gusto y olfato. Nuestro mundo interior de pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, imaginación, creatividad, intuición. Todo eso regula la actividad de los genes y el cerebro. Porque las redes neuronales están hechas de proteínas, que a su vez están hechas de ADN y ARN, que serían algo así como la fábrica. El ARN es la fábrica en la que el cuerpo se esculpe y toma forma. Entonces, no somos nuestros genes ni nuestro cerebro. Somos los usuarios de los genes y el cerebro que en última instancia, son experiencias en la conciencia. Son símbolos. El cerebro, el cuerpo, incluso la mente, son símbolos. Formas de conocer, sentir, pensar, percibir el mundo, los cinco sentidos. Es maravilloso la forma en la que sucede. El universo participa en la creación de todo lo que sucede, tanto dentro de tu cuerpo como de tu mente y en tu experiencia del mundo. es maravilloso la forma en la creación de todo lo que sucede. El universo participa en la creación de todo lo que sucede, es maravilloso la forma en la creación de todo lo que sucede. Gracias.